Saludos, mi nombre es Marcano Brey, estudiante del segundo trimestre de Psicología en la Universidad de Acomboa a distancia. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre la Antropología Cultural desde el área de la etnografía, desde mi propia experiencia. La Antropología Cultural es una rama antropológica que se centra en el estudio del ser humano por medio de su cultura, como costumbres, mitos, creencias, normas y valores que llegan el comportamiento de un determinado grupo social. Los seres humanos estamos diseñados para vivir en grupos sociales, en donde compartan visiones individuales de cada uno, lo cual viene representado en su forma de comportarse y de pensar, formando así la cultura. Para comenzar, hace siete años tomé la decisión de emigrar a Perú, específicamente Lima, en buscado un mejor futuro. Al llegar, las diferencias culturales fueron bastante notables. Tal es el caso del cambio climático, ya que en Perú se dan lo que son las cuatro comunidades. En cuanto a su etnografía, en su mayoría es un tipo mestizo. Según resultados arrojados en el último censo, realizado el pasado octubre de 2018, en base a una población de 31,2 millones de habitantes, arrojó los siguientes resultados. El 60,2% se identificó como mestizo, mientras que el 5,9% se identificó como blanco, a diferencia del 3,6% como afrodescendiente y el 23,3% y el 22,3% como quecho. Adicionalmente, su actividad económica se senta en el turismo, la producción minera, la agricultura y la pesca. Muy parecido a la actividad económica venezolana, a diferencia del petróleo. Dentro de las principales celebraciones, destaca lo que es el aniversario de la Fundación de Lima, que se celebra cada 28 de enero en el Centro Histórico de Lima, con actos de turismo y cultura. En comparación con Venezuela, que se celebra cada 25 de julio, del mismo modo que acá en Perú. También tenemos lo que es el Señor de los Milagros, que es una celebración que se lleva a cabo en octubre, varios días, en forma de procesión. Tenemos también lo que son las fiestas patrias, que me atrevería a decir que son una de las fiestas más importantes celebradas en el Perú. Cada 28 de julio. Ese día es conmemorable, ya que sus habitantes visten ropa nueva a nivel laboral, reciben lo que son gratificaciones. A nivel escolar, los niños hacen lo que son desfiles y también tienen lo que son dos semanas de vacaciones. Dichas celebraciones, en comparación a Venezuela, tienen mucha similitud con las fiestas decembrinas, en donde los habitantes reciben aguinaldos en algunas empresas, dan vacaciones y así. También se celebran lo que son los carnavales. A diferencia de Venezuela, en Perú, los carnavales no tienen el mismo auge, ya que solo se celebra en algunos distritos del país. Como por ejemplo, Ayacucho, Catao, Cajamarca, Tacna, Trujillo, entre otros. A pesar de estar en pleno siglo XXI, algunos habitantes en Lima conservan parte de sus raíces en cuanto a sus vestimentas típicas, tal es el caso del uso de ponchos, vestidos, mantas, faldas en capas, túnicas, sombreros, chullos y otras piezas nativas. En cuanto a las lenguas nativas, en Perú, al igual que en Venezuela, el lenguaje principal es el español, a diferencia de algunas provincias en Perú, en donde predomina lo que es el etro, mientras que en Venezuela, en nuestros pueblos indígenas, tienen sus propios dialectos, tal es el caso del temón, el guarao, el guajiro, entre otras. En cuanto a su gastronomía, a diferencia de Venezuela, la gastronomía peruana es sumamente amplia, donde destaca principalmente la comida marina, tales como el ceviche, el arroz con marisco. En cuanto a las bebidas, también tenemos lo que son la chicha morada, la chicha de jora, y en cuanto a sus postres, tenemos también lo que es el arroz con leche, tenemos lo que es la mazamorra. En comparación a Venezuela, la gastronomía acá en Perú se lleva a cabo siguiendo lo que es una receta, o sea, acá para poder cocinar, las personas siempre se van a guiar de lo que es una receta, mientras que en Venezuela, si así se puede decir, cocinamos lo que es de forma improvisada. Debido a la amplia gama gastronómica en Perú, cada año se celebra lo que es la Feria Internacional Gastronómica de Lima, que es conocida también como mixtura. En cuanto a su arquitectura, acá la estructura en Perú es colonial, en su gran mayoría, en donde en comparación a Venezuela, sus casas se destacan por carecer de tejados y conductos de desaos. Esto se debe a la falta de lluvia en la ciudad de Lima. Al igual que en sus calles, no hay lo que son las alcantarillas, ya que las ven innecesarias. Al radicar en Lima por más de siete años, puede notar su extensa gama cultural, la cual se mantiene vigente, en el caso educativo, con la finalidad de conservar sus raíces en todo momento, inculcándole a los jóvenes, a través de sus bailes y uso de trajes típicos, la importancia de sus antepasados. Visto desde el punto antropológico, pude aprender y comprender mucho más sobre sus creencias, mitos, culturas y actividades al tratar con cada uno de ellos. Muchísimas gracias.